¿Qué pasa acá en la Academia para poder compartirles un poco este tema que a mí personalmente me apasiona harto? Yo sé que es un tema que a lo mejor para gente de otra carrera puede resultar, no sé, un poco nerd, entre comillas, el cómo estudiar mejor durante tu carrera, pero eso no le quita que igual es interesante, ¿ya? Ahora, al respecto, como dice aquí, mi nombre es Diego Herrera Suárez, soy estudiante de medicina de quinto año de la Universidad de la Frontera, y un poco de disclaimer, en sí, yo no soy especialista en esto, no tengo, no sé, un doctorado o algo así, no he realizado investigaciones como tal, pero tengo dos cosas que considero que son importantes para poder presentar esto. Lo primero es que lo que vamos a hablar el día de hoy es técnicas de aprendizaje basadas en la evidencia. Yo quise que de alguna manera este fuera un pilar importante dentro de mi presentación, siguiendo un poco la línea de lo que es la Academia Científica de Estudiantes de Medicina, entonces va a tener harta cantidad de evidencia al respecto, ¿no? Para que respalde todo lo que tengo que decir. Y en segundo lugar, otro aspecto que igual considero importante, es ya más hasta el final de la charla, dar un poco mi experiencia con respecto a las técnicas de estudio que les voy a contar, ¿ya? Bueno, yo creo que es un poco difícil muchas veces cambiar las estrategias de estudio, a mí personalmente me costó salir de mi zona de confort, y ojalá les sirva, eso es lo más importante. Vamos a partir entonces, de lleno. En esta pantalla ustedes pueden ver, no tengo ninguna, o sea, ningún conflicto de interés. A lo largo de esta presentación les voy a contar más o menos de dos aplicaciones, que yo utilizo a diario para estudiar y organizarme, y ninguna de ellas lamentablemente está financiando esta presentación. Pero bueno, nada que hacerle. Acá vemos el índice, por así decirse, lo que vamos a ir viendo, y vamos a pasar directo a la pequeña introducción para que no se spoileen con el resto. Acá, como ustedes pueden ver, tengo los dos pilares básicos que yo considero como fundamentales a la hora de enfrentarme a cualquier tema a lo largo de la carrera. Estos temas a lo mejor pueden parecer un poco básicos, y hasta obvios entre comillas, pero eso no quita que muchas veces, al menos a mí me ha pasado, y probablemente a muchos de ustedes le ha pasado, no lo hemos cumplido a la perfección. Por un lado, lo más importante a la hora de estudiar es entender la materia, comprender lo que estoy leyendo, lo que estoy estudiando, para después, en una segunda etapa, poder, entre comillas, como memorizarlo. O lograr una correcta integración, y de esa manera retenerlo a largo plazo, y que finalmente sea útil. Entre comillas, los dos pilares serían como entender, para después memorizarlo. Y como les dije, esto puede parecer muy básico, pero para dar algunos ejemplos, cuando estaba haciendo esta presentación, recordaba, allá por el año 2017, al pequeño Diego, que se tenía que enfrentar a las pruebas prácticas de anatomía, allá en el edificio de Morfo. Y cinco minutos antes, muchos compañeros hablando, no sé, tanto de los músculos conforman este compartimento, nervios por aquí, arterios por allá. Y muchas veces, a mí la verdad, lo que es anatomía nunca me gustó mucho, entonces me costaba un poco más entenderlo, imaginarme muchas de las cosas. Y cinco minutos antes de la prueba, intentaba meter a la fuerza ese conocimiento, que nunca logré comprenderte del todo bien. Y claro, ustedes se pueden imaginar que el resultado no era muy bueno. A los cinco minutos y sumado con los nervios, ya se me iban olvidando las cosas. Pero por otro lado, algo que considero que, a menos a mí, me ha pasado muchas veces, es después de entender bien un concepto, y rendir una prueba, no sé, que según nota, ya sea buena o mala, ojalá sea buena, a los pocos días, una semana o dos semanas, tal vez no domino de buena forma los mismos conocimientos. Hay cosas que ya se me han ido olvidando. Entonces aquí tenemos otra vez un fallo de este segundo pilar, el de retención a largo plazo. Y a lo largo de lo que queda de presentación, voy a contar técnicas de estudio que están sobre todo centradas en esto. Es cómo retener mejor la información. Vamos a dejar un poco de lado este aspecto de cómo entender mejor, porque la verdad, por un lado, a lo mejor existen como reglas generales basadas en la evidencia para poder entender mejor, pero en sí es un poco más complejo, pensando también que hay un montón de temas que se ven en la universidad, en nuestra carrera. Muchísimos docentes distintos, universidades distintas, entonces el enfoque que se les da igual es distinto. Vamos a continuar entonces. Entonces, ¿qué opciones tengo a la hora de estudiar? Acá ustedes pueden ver en esta mesa, un poco una mesa desordenada, un montón de cosas, un montón de libros, cuadernos, lápices, y esto de alguna manera ejemplifica que estudiar no es tan fácil. La primera parte, al menos lo que yo considero, es el proceso de recopilar la información. Acá tenemos a un estudiante que a lo mejor está leyendo de un libro, o apuntes, artículos científicos, clases grabadas. ¿Qué es mejor o qué es peor? De nuevo, depende. Por lo general, y aquí sí hay una regla general, es seguir un poco la bibliografía recomendada por nuestros docentes, y sobre todo las clases, al menos para que nos vaya bien, entre comillas, en las evaluaciones. Y después, a la hora de profundizar más, o retener y lograr conocimiento para la vida, a lo mejor complementar con otras cosas. Y el segundo paso importante es, después de tener esta información, estudiarla. ¿Cómo incorporo ese conocimiento en mí, para después poder utilizarlo? Acá tengo un estudio, que se presentó en el año 2016, por Carpike, que en realidad es como una revisión de la literatura, que habla acerca de estrategias utilizadas por 177 estudiantes universitarios, estudiantes de Estados Unidos, eso sí. ¿Y qué habla? Acá, en este estudio, se presenta que más del 80% de los estudiantes utilizan como método de estudio la relectura. ¿Ya? Entiéndase por lectura, por ejemplo, acá tengo un libro, ¿verdad? El Empendium de Medicina Interna, y yo lo que puedo hacer es leer cierta enfermedad, y al cabo de unos cuantos días, para volver a estudiarla, la vuelvo a leer, y la vuelvo a leer antes de la hora, y eso en sí es el concepto de relectura. La proporción es bastante grande. Y más hacia abajo, ¿verdad?, tenemos otros tipos de técnicas de estudio. Enfrentarse a problemas de práctica, escribir tus propias notas o resúmenes, estudiar en grupo, acá destacar muchas alternativas. También en este mismo estudio, se habló acerca de cuál es la estrategia que los alumnos más utilizaban. Su primera estrategia. Y aquí se mencionó que más del 50% también utilizaba como estrategia la relectura. ¿Ya? Como pueden ver, es bastante popular. Y entonces aquí nos enfrentamos a un problema. ¿Ya? ¿Cuál de estas estrategias será la mejor? ¿Cuál me va a garantizar, por un lado, mejor nota y, por un lado, mejor retención para posteriormente cuando esté cursando ramos clínicos? Y la respuesta más sencilla es que no hay una sola. Como no hay un estudiante perfecto, no hay una estrategia de estudio perfecta. Y lo importante es ir probando, ya que cada uno tiene cualidades, dotes para alguna cosa, otros quizás no tanto. Entonces lo importante es ir probando. ¿Ya? Pero lo mismo, se pueden ver, hay múltiples estrategias. ¿Ya? ¿Por dónde partir? Y eso es lo que va a consistir un poco de charla. Les voy a presentar algunas cosas que la evidencia dice que son buenas y que si ustedes consideran, porque es algo importante, si ustedes consideran que sus técnicas de estudio no son lo suficientemente buenas o que podrían mejorar aún más, a lo mejor podrían empezar a implementar estas cositas. ¿Ya? Si ustedes, por supuesto, consideran que sus técnicas son ya buenas, me alegro sinceramente porque han descubierto un aspecto difícil de la vida, ¿no? A mí me costó particularmente. Acá, en este estudio del 2013, el trabajo de Dunlosky y todo el equipo, ¿verdad? Se propusieron investigar qué técnica de estudio es mejor, entre comillas. ¿Ya? Es un estudio que se ha citado en múltiples otros trabajos, porque es muy muy bueno. Lo voy a intentar resumir a continuación. Acá, ellos analizaron diez técnicas de estudio distintas, ¿ya? Dentro de las cuales a mí me gustaría destacar estas. Por un lado, la famosa lectura, el hacer resúmenes y el destacado o subrayado. ¿Ya? ¿Por qué destaco estas? Por un lado, porque son las técnicas que yo utilicé a lo largo de toda mi enseñanza básica, toda mi enseñanza media y los tres primeros años de mi formación universitaria. ¿Ya? Para aquellos que son quizá un poco más perspicazos y si solamente fue este tercero, ya saben más o menos hacia dónde apunta este estudio, ¿no? Con estas técnicas. Por algo las cambié. Y por otro lado, si bien no tengo la información a nivel local, ¿verdad? De qué es lo que, o las estrategias que más se utilizan, al menos yo, con mi experiencia, por lo que he visto, estas son cosas que los alumnos utilizan bastante. ¿Ya? Acá los autores hablan, o mejor dicho, utilizaron distintos criterios para compararlos. Por un lado, las materias que tenían que estudiar los propios alumnos, las condiciones de cómo se enfrentaban a estas materias y materiales, las características de cada estudiante, ¿ya? Una técnica de estudio no se puede considerar idónea, por ejemplo, para un grupo que está en educación básica versus para nosotros que estamos en educación superior. ¿Ya? No es lo mismo. Y también se evaluaron estos otros criterios que son más bien formas como de evaluar si es que el estudiante aprendió o no, por así decirse. ¿Ya? Ya sea más centrada en la memoria o en otros procesos más complejos como son el desarrollo de argumentos o la resolución de problemas. ¿Ya? Y después de un texto gigante de más de 55 páginas, ¿verdad? Con un inglés bastante denso y que, por cierto, los propios autoros recomiendan no leer todo sino ir a lo que a ti te interesa. Llegamos a esto, a la tabla de resultados. ¿Ya? ¿Y qué nos muestra la tabla? Con respecto a las técnicas que nosotros o que al menos yo destaque, ¿verdad? Tienen una utilidad baja. ¿Ya? Si analizamos los resultados aquí dicen que en realidad no es que sean malas. ¿Ya? Son buenas pero se condicionan bastante según el tipo de estudiante y el contexto y en realidad muchas variables. ¿Ya? Entonces no es ideal para todos pero aún así son las que más se utilizan. Entonces si hay alguien que está en el chat que está viendo esto y utiliza estas al menos ahora saben que según este estudio presentarían baja utilidad. ¿Ya? ¿Cuáles son por otro lado las que presentan una alta utilidad? Tenemos aquí el practice testing o pruebas de práctica ¿Ya? Como evaluaciones después vamos a hablar de eso y también la práctica distribuida en el tiempo ¿Ya? Todas estas estrategias presentaron resultados positivos o sea que en la generalidad funciona y si bien algunos resultados fueron relativamente insuficientes también había una tendencia hacia destacar que eran buenos ¿Ya? Voy a profundizar esto más adelante. Entonces ¿Qué conclusión saco de este artículo? Por un lado repaso activo y repetición espaciada En el trabajo tenemos los que no se utilizaron estas palabras propiamente tal pero son con las que más se conocen estas técnicas de estudio ¿Ya? Y recuérdalo repaso activo y repetición espaciada ¿Qué es entonces el repaso activo para empezar a conocerlo? ¿Ya? Yo entiendo el repaso activo como una forma de ejercitar por así decirse el cerebro ¿Ya? Intentando explicar esto con mis palabras el repaso activo es traer a tu memoria consciente a tu memoria de trabajo algo que tú utilizaste previamente o algo que tú estudiaste pero sin ningún apoyo externo solamente con la memoria ¿Ya? Y lo voy a explicar a continuación con un ejemplo Imaginémonos que estamos ¿Verdad? en un mundo idílico sin COVID y nosotros como estudiantes del área de la salud podemos rotar en los hospitales tranquilamente ¿Ya? Ojalá podamos volver a eso pronto y más importante volver seguro también por supuesto ¿Ya? Y bueno estamos rotando y nos encontramos con unos exámenes de nuestro paciente ¿Ya? Omitan el hecho de que esto es un formulario perdón no encontré una foto de exámenes pero bueno Entonces estamos evaluando ¿Verdad? nuestro paciente y tenemos como examen un hemograma ¿Ya? Un hemograma y nosotros nos percatamos de que sus valores de hemoglobina están relativamente bajos pero no está el valor de referencia Entonces nosotros decimos chuta al parecer este paciente podría tener una anemia ¿Ya? Pero tampoco puedo clasificarlo porque no recuerdo el valor de hemoglobina exacto ¿Ya? Ahí entonces me entra un poco el miedo porque pienso que la que la doctora Capurro ¿Verdad? connotada hematóloga de nuestro hospital y que sus interrogaciones dan un poco de susto puede venir a preguntarnos ¿Entonces qué hago para recordar ese valor de hemoglobina normal? Por un lado puedo hacer ocupar esta estrategia ¿Verdad? Sacar el teléfono y buscar simplemente por Google ¿Cuál es el valor normal de hemoglobina? Y eso sería lo mismo que sacar un cuaderno sacar una guía y hacer relectura hacer un repaso pasivo ¿Ya? Es traer a tu memoria de trabajo algo que tú ya habías estudiado pero utilizando una fuente externa Por otro lado el repaso activo se fundamenta en hacer todo lo contrario guardar el teléfono y empezar a pensar A ver los valores de hemoglobina si no me recuerdo se calculaban en gramos por decilitro en los pacientes de sexo masculino tienen un poco más y hay valores aproximados creo que el valor mínimo para hombres era 13 y mujeres 12 por ahí ¿No? Después por supuesto lo puedo confirmar pero ya el hecho de haber ejercitado la memoria solamente con eso ya genera y se ha visto en estudios que genera mejores conexiones sinápticas ¿Ya? Facilita el recuerdo en un proceso posterior o sea a largo plazo me va a ser más fácil volver a recordar ese concepto Acá tengo un estudio que ejemplifica esto ¿Ya? Repaso activo versus relectura Es el título que quiero pues acá está el título original ¿Ya? Acá tenemos 120 estudiantes que se dividieron en grupos pequeños aproximadamente de 4 personas ¿Ya? Y ellos tenían que estudiar unos libros en inglés unos ciertos párrafos Todos los estudiantes ¿Verdad? Leyeron estos párrafos primero y luego tenían que estudiar de distinta manera ¿Ya? Un grupo realizó relectura y otro en cambio realizó estas pruebas de memoria ¿Ya? O repasos activos Se evaluaron qué tanto eran capaces de recordar ¿Verdad? A los 5 minutos a los 2 días y una semana después ¿Y qué se vio? Se vio que a corto plazo a los 5 minutos aquellos que realizaron la relectura tuvieron un mejor recuerdo ¿Ya? Recordaron más fueron capaces de responder mejor en esta evaluación Pero a los 2 días y una semana después se vio cómo este grupo descendió muchísimo en comparación con este otro grupo La retención de aquellos que pusieron en práctica ¿Verdad? El repaso activo fue mejor Lograron retener mejor la información Acá en este siguiente estudio repaso activo versus esquematizar ¿Ya? Ahora no se trataba de releer sino trabajar con esquemas algo que yo particularmente he hecho en varios momentos de mi vida ¿Ya? Dos grupos de estudiantes de nuevos ahora tenían que estudiar textos científicos pero ambos grupos un poco de forma diferente ¿Ya? Ambos tuvieron que realizar una lectura inicial del tema pero el primer grupo mientras iba leyendo iba haciendo mapas conceptuales ¿Ya? Y el segundo grupo después de que leyó tenían que cerrar el libro dejarlo en algún lado y empezar a escribir todo lo que eran capaces de recordar ¿Ya? Ambas estrategias se realizaron en dos oportunidades y después se les evaluó en una semana de dos maneras distintas Acá está La primera evaluación se hizo con preguntas ¿Ya? Selección múltiple Habían algunas preguntas que eran textuales o sea te lo sabes o no te lo sabes y otras preguntas que apuntaban un poco más a un mayor grado de entendimiento de la materia deducir formar argumentos esas cosas ¿Ya? Veamos cómo les fue a los grupos Aquí podemos ver que el grupo que trabajó con mapas conceptuales llegó casi un 60% de respuestas correctas versus que aquí el que realizó repaso activo casi llevó un 80% de respuestas correctas ¿Ya? Por otro lado el el segundo grupo o sea la segunda evaluación tenían que hacer un mapa conceptual utilizando todos los conceptos que habían estudiado tenían que desarrollar su propio mapa conceptual entonces este grupo de cierta manera estaba aventajado ¿No? Estaba jugando de local porque ya había estudiado de esta manera ¿Cuáles fueron los resultados? De nuevo demostraron un peor rendimiento si los comparamos con este grupo que realizó repaso activo ¿Ya? Acá un estudio muy interesante de Agustín de 2014 un estudio de la Universidad de Yale de Estados Unidos dice ¿Cómo aprender efectivamente la escuela de medicina? Un título bastante interesante al menos para todos los que estudiamos esto ¿Y qué dice? Acá tengo una cita ¿No? Cada vez que una información sea repetida o estudiada en realidad el énfasis debe ser puesto en métodos de repetición activos ¿Ya? Como el repaso libre o free recall ¿Ya? Después de un cierto texto un poco de chapullo ¿Verdad? termina diciendo y concluye el párrafo que el repaso activo es una estrategia de aprendizaje significativamente más efectiva que el reestudio de las cosas ¿Ya? es mucho mejor hacer trabajar la memoria para retener a largo plazo que simple y sencillamente leer y volver a leer y volver a leer los conceptos que estamos estudiando ¿Ya? Ahora queriendo profundizar un poco más en esto retomemos el estudio de Dunlosky que habla acerca del practice testing ¿Ya? Pruebas de práctica Esto es una forma de utilizar el repaso activo ¿Ya? Vamos a verlo a continuación En este estudio que ya habíamos visto el estudio de los chicos que revisaron mapas conceptuales la estrategia de repaso activo que se hizo fue escribir ellos estudiaban y posteriormente tenían que escribir todo lo que fueran capaces de recordar ¿Ya? Pero el practice testing ¿Verdad? Consiste en esto en realmente enfrentarse a problemas de práctica entre comillas a lo que es una evaluación y en base de eso ocuparlo como estrategia de estudio ¿Ya? Estas pruebas que son de selección múltiple se pueden considerar un poco como repaso pasivo ya que igual te van mostrando ciertas alternativas ¿Ya? Muchas veces yo al menos deduciendo cosas o descartando otras he tenido respuestas correctas ¿Ya? Lo que se conoce como el maravilloso arte de rendir pruebas de selección múltiple pero eso no necesariamente significa conocimiento real ¿Ya? Entonces ¿Qué sería lo mejor? Eliminar esto y dejar solamente el enunciado ¿Ya? Y en base a esto responder El estudio de Dundaski dice que la mayoría de los estudiantes o sea nosotros ¿Verdad? Consideramos a la evaluación como el último paso de un proceso de aprendizaje ¿Ya? Es decir hago esto tengo una nota y defino si es que paso o no paso ¿Ya? Por eso es la última etapa en esta escalera que desarrollé con altísima calidad ¿Verdad? Pero bueno el trabajo o sea de Dundaski dice que hay que realizar practice testing que significa lo siguiente cada vez que tú estudias tienes que ir agregando evaluaciones y evaluaciones y más evaluaciones para que al final este último prueba sea o sea te vaya mejor en resumidas cuentas y puedas retener mejor la información ¿Ya? Mientras estaba desarrollando el PPT de esto recordé un ejemplo que creo que es bastante útil ¿Ya? Muchos de nosotros por no decir todos pasamos por la no muy bien ponderada prueba de selección universitaria ¿Verdad? Pero ahí recordé que siempre lo que más se nos decía era que lo mejor para estudiar era desarrollar ensayos ensayo tras ensayo tras ensayo y el que hacía más ensayos le iba mejor que el que se sentaba a estudiar todo el día de un libro Bueno acá está entonces el fundamento ¿No? ¿Qué nos dice Agustín de nuevo? El testing ¿Verdad? Testing yourself como una estrategia o como un elemento de aprendizaje activo ¿Verdad? Es más efectivo que el estudio repetido de las cosas ¿No? Que la relectura ¿Ya? El ponerse a prueba es más efectivo Fíjense con eso Acá tengo otro estudio para aquellos para aquellos que son o que conocen un poco más de los conceptos de medicina basada en la evidencia esto es un ensayo controlado randomizado ¿Ya? Es algo que por el puro nombre ya es potente ¿No? Muestra en teoría si es que la metodología fue buena evidencia contundente ¿Ya? Yo cuando le mencioné la idea a Ernesto creo que le conté un poco de este estudio y le dije oye esto es casi como la última chupa del mate ¿No? Ahí él me dijo ¿No? Que aún faltaban los metanales y otras cosas Claro Por eso él es director de educación médica y yo no Un saludo a Ernesto por cierto Bueno ¿De qué se trató entonces este ensayo? ¿Ya? Este es un poco complejo así que intenté explicarlo o sea intenté armarlo de una manera que se entendiera bien 40 residentes 40 médicos profesionales que estaban estudiando una especialidad ¿Ya? ¿Qué hicieron? Estas 40 personas pasaron por dos clases una que tenían que estudiar de estatus epiléptico ¿Ya? Que es una emergencia neurológica que en palabras simples es como si se estuviera fundiendo el cerebro ¿Verdad? Y también tenían que que obviaron una clase mejor dicho de miastenia gravis una enfermedad autoinmune que afecta los nervios periféricos y que puede también ser bastante grave sobre todo la crisis miastenia ¿Ya? Las 40 personas tuvieron las dos clases y luego se dividieron en dos grupos Un grupo el grupo rojo acá estudiaba el estatus epiléptico con pruebas con evaluaciones ¿Ya? Mientras que el otro la otra materia ¿Verdad? La otra clase miastenia gravis ellos lo estudiaban con una revisión con una guía clínica ¿Ya? Por otro lado el grupo azul se intercambió los papeles estudiaba la miastenia gravis con pruebas con evaluaciones y estudiaba el estatus epiléptico con una guía ¿Ya? Esto se realizó en distintas instancias ¿Verdad? Después de las sesiones de estudio le hicieron una prueba después dos semanas después de dos semanas y al final después de seis meses se le hizo una evaluación a ambos grupos para ver qué tanto eran capaces de recordar ¿Ya? A los seis meses y aquí tenemos la tabla de de resultados ¿Ya? Que es un poquito feita así que intenté ejemplificarla así ¿Ya? Acá tenemos el camino del equipo rojo el equipo rojo estudió el estatus epiléptico con pruebas ¿Ya? Practice testing y estas fueron la proporción de respuestas correctas que ellos tuvieron en cada una de sus evaluaciones Mientras tanto el equipo azul estudió también estatus epiléptico pero con una guía en base a relectura y aquí se puede ver que después de seis meses de haber tenido las clases iniciales el equipo rojo le fue mejor en la prueba ¿Ya? Ahora si invertimos los papeles y nos vamos a miastenia gravis acá tenemos el trayecto del equipo azul y el equipo rojo que estudió en base a relectura también le fue peor ¿Ya? En resumida cuenta ¿Verdad? Los autores mencionaban cada grupo le fue mejor en la materia donde ellos estudiaban con practice testing ¿Ya? Con prueba tras prueba tras prueba y cada grupo le fue peor en el tema donde ellos estudiaban en base a volver a leer y a leer sus apuntes ¿Ya? Dentro de la discusión y en modo de resumen de este estudio ellos decían que el hacerse evaluación de manera repetitiva produce una retención mejor a largo plazo de que información que fue aprendida de clase didáctica ¿verdad? Porque ellos tuvieron una clase primero si es que se compara con el estudio repetido de una guía clínica por ejemplo ¿Ya? Lo mismo que yo dije en la tiempo anterior después obviamente la discusión ahondan un poco más hablan de estadística y temas que no manejo tanto pero ellos de modo resumen mencionaron que el resultado fue 13% mejor al menos en este estudio ¿Ya? En el estudio de Larsen acá tenemos otro estudio que es bastante similar al anterior es un poco más complejo así que no voy a profundizar tanto ¿Ya? Pero lo puse por dos motivos uno porque el 2019 es bastante reciente y otro porque se utilizó para comprobar el concepto de relectura ¿No? El concepto de repaso pasivo con clases grabadas ¿Ya? Y una de las cosas que nos ha traído la pandemia a nosotros es que se nos hace más fácil grabar las clases ¿Ya? Yo estoy dentro del grupo que graba las clases al menos en mi curso y al menos todo el año pasado estudié mucho con clases grabadas las veía y las volví a ver cuando era necesario ¿Ya? ¿Es esto realmente efectivo o es mejor las pruebas de práctica? ¿Ya? Acá conclusiones relevantes número uno conclusiones que yo saco de este estudio no son conclusiones propias del estudio ¿Pero qué dice? A corto plazo ¿Ya? Los estudiantes que volvieron a ver las clases grabadas tuvieron un mejor desempeño Acá están los valores Estos son en porcentaje de respuestas correctas ¿Ya? Los estudiantes que volvieron a ver las clases grabadas fue mejor que aquellos que realizaron pruebas evaluaciones evaluaciones a corto plazo ¿Ya? ¿Qué pasó después? Luego de una semana se vio que el grupo que estudió de clases grabadas tuvo una disminución significativa de su desempeño pasó de 71% de respuestas correctas a un 63% de respuestas correctas o sea que empeoraron mientras que este grupo mejoró su desempeño ¿Ya? aumentó su rendimiento El resultado neto como ustedes pueden ver es relativamente similar esto sigue yendo un poco mejor pero acá lo que más destacan los autores es que la retención a largo plazo de este grupo fue mejor que el de este grupo ¿Ya? Y otra cosa por lo que agregué este estudio es porque también se vio la percepción de los estudiantes acerca de cada una de estas técnicas ¿Ya? Y se vio que el 82% de los estudiantes consideró que el volver a ver las clases era al menos moderadamente efectivo o muy efectivo o extremadamente efectivo ¿Ya? En resumidas cuentas a la mayoría de los estudiantes les gusta esto tienen una buena percepción de volver a ver las clases ¿Ya? Versus el 43% que estudió con pruebas ¿Ya? En teoría les gustó menos y esto se puede relacionar con esto de acá ¿Ya? También evaluando la percepción se dieron cuenta que los estudiantes mencionaban que volver a ver clases grabadas si bien era más aburrido y más agotador era más fácil ¿Ya? Las pruebas eran significativamente más difíciles ¿Y por qué? Los autores se plantearon esto y dijeron bueno puede ser porque los estudiantes no suelen utilizar esta estrategia de estudio normalmente ¿Ya? Era una de las suposiciones que ellos hacían ¿Ya? Después más adelante en el estudio se les mostró los resultados también se les preguntó si los estudiantes se cambiarían o no de percepción ¿Ya? Ahí se los dejo para que quieran investigar qué fue lo que dijeron los cabros de este estudio Por último última conclusión relevante de este estudio dice que los estudiantes que volvieron a ver las clases gastaron tres veces más tiempo y esto yo lo considero muy importante gastaron el triple de tiempo para tener resultados relativamente similares a largo plazo ¿Ya? Y a mi parecer lo que les suele faltar más a los estudiantes de medicina muchas veces es tiempo ¿No? Tiempo para estudiar otras cosas o lo más importante también para desarrollar un poco tu vida ¿No? Y estos estudios pasivos gastan tres veces más tiempo ¿Ok? Eso es el detalle importante Muy bien hasta acá entonces vamos a quedar con el apartado de repaso activo En resumidas cuentas es una estrategia que se centra sobre todo en hacer ejercitar la memoria funciona hay evidencia de que sirve a largo plazo y el otro aspecto es que es más eficiente en la utilización del tiempo te demoras menos para obtener para obtener resultados significativos ¿Ya? Vamos a pasar entonces al siguiente punto Se me está acercando un poquito la verga Ahora Repetición espaciada Repetición espaciada como segunda estrategia importante de estudio ¿Ya? No podemos dejar de hablar de este caballero el Hermann Ebinghaus ¿Ya? Espero haberlo mencionado bien ¿Ya? Es un alemán ¿Verdad? Era un alemán psicólogo y filósofo que ya desde los años 1880 aproximadamente estudiaba estos conceptos relacionados con la memoria ¿Ya? Y uno de sus estudios más importantes tiene que ver particularmente con el olvido Acá les presento la curva del olvido del olvido Nótese que no tiene una referencia porque punto uno no encontré el artículo que era de 1885 el artículo viejo tampoco es que me haya dedicado mucho a buscarlo en realidad y esta imagen de la curva del olvido en realidad la saqué de Google nada más para ejemplificar ¿No? Sirve para eso ¿Ya? ¿Qué dice entonces? ¿Qué mencionó o qué descubrió el caballero Epping House? Cuando nosotros estudiamos un tema por supuesto nuestra memoria es máxima el primer día pero a medida que va pasando literalmente las horas ¿Ya? Y después pasan los días pasan las semanas nuestra memoria va disminuyendo muchísimo ¿Ya? Nosotros no somos capaces de volver a utilizar esa información que aprendimos aquí en estos momentos ¿Ya? Pero él descubrió que si es que nosotros hacemos repasos ¿Verdad? Volvemos a estudiar la curva del olvido se va aplanando y permitimos que nuestra retención sea más duradera ¿Ya? La pendiente de la curva disminuye ¿Ya? Pero la magia no queda ahí ¿Verdad? El caballero de Wimhaus descubrió también que no solamente en repetir está lo interesante sino en qué momento hay que hacer el repaso ¿Ya? Y ahí viene la repetición espaciada Tengo que estudiar por ejemplo si estuve el día de hoy lo veo mañana lo veo pasado mañana o una semana después cuando es el momento adecuado ahí viene lo que es repetición espaciada ¿Ya? En este trabajo de acá que en realidad era un poco complicado de presentar a mí cuando yo armé la diapositiva me quedó bastante feita así que agradezco a Francisca Figueroa por haberme ayudado Besos para ella Te amo mucho Y bueno ¿Qué dice este estudio? ¿No? De Dobson En un grupo total de 250 alumnos tenían que estudiar temas de fisiología Eran aproximadamente 60 temas Y todos estos alumnos lo que hicieron fue hacer una lectura inicial hicieron una relectura y después tenían que hacer evaluaciones repetidas ¿Ya? Practice testing Y lo hicieron de manera distinta Había un grupo que estudiaba de manera uniforme Uniformemente espaciado o uniformemente en el tiempo mejor dicho ¿Ya? Estudiaban hoy después 10 días después y luego otros 10 días después ¿Ya? Hoy día 10 día 20 Creo que había otro grupo que estudiaba como hoy después una semana después y luego otra semana después y así ¿Ok? Repasos uniformes en el tiempo Había otro grupo también que estudió de manera espaciada ¿Ya? Estudiaba hoy luego en 6 días después en 10 días ¿Ya? Por eso día 6 día 16 y por último había un grupo de control que cuando les hicieron las evaluaciones la gente descubrió que en realidad eran de conceptos que no habían visto o nunca y que no se relacionaban a esto entonces no era tan útil ¿No? Era un grupo de control Un mes después de todo esto se les hizo una evaluación final y se descubrió lo siguiente ¿Ya? En este hermosísimo gráfico que extraje desde este video si lo quieren ver ahí se explica este artículo Este estudiante este grupo de control recuperó un 35% tuvo un 35% de respuestas correctas en esta evaluación Aquellos que realizaron este repaso uniforme en el tiempo tuvo un 57% de respuestas correctas Fue mucho mejor Pero fue aún mejor el grupo que lo hizo espaciado en el tiempo O sea que iba estudiando cada vez más lejos las cosas En ese caso la repetición espaciada es mejor que la repetición uniforme según este estudio Acá otra vez estudio de Carpeck porque como les dije era una revisión de distintos artículos entonces por eso volví a utilizar otro que encontré interesante Aquí repeticiones masivas versus espaciadas en el tiempo ¿Ya? Otra vez cuatro grupos de estudiantes distintos debían aprender en este caso un vocabulario ¿Ya? de un idioma que era totalmente nuevo para ellos Ellos lo hacían en un sistema computacional ¿Ya? Como son gringos tienen medios para esto lo que tenían que hacer era les iban mostrando en la pantalla una palabra en ese idioma extranjero y ellos tenían que recordar qué significaba y escribir la traducción ¿Ya? El tema es que el estudio se iba haciendo de manera distinta un grupo un grupo de estudiantes solamente vio las palabras en una sola oportunidad ¿Ya? Ellos no intentaron recordarlas ¿Ya? Había otro grupo que sí hizo un repaso ¿Ya? Cada vez que le achuntaban a una pregunta tenían que volver a verla en una segunda instancia ¿Ya? Hacían un solo repaso El siguiente grupo tenía que hacer tres repasos o sea se enfrentaban a una pregunta si le achuntaban bien si le respondían correctamente tenían que volver a verla después volver a verla y después volver a verla todo en una sesión de estudio y por eso es recuperación masiva Así lo nombraron los autores Y el último grupo ¿Ya? Tenía que hacer lo mismo que este También tenía que repetir tres veces pero en distintas sesiones y espaciadas en el tiempo ¿Ya? Si yo respondía bien una pregunta la veía por ejemplo mañana ¿Ya? Y se la volvía a responder bien en dos días más y después en tres días más ¿Ya? No era exactamente así pero sirve para ejemplificar ¿No? Bueno una semana después de todo esto se le hizo una prueba para ver de nuevo cuánto eran capaces de recordar Y acá está la tabla de resultados un poco borrosa un poco pixelada pero sirve ¿Ya? Aquel grupo que solamente estudió las cosas una sola vez ni siquiera alcanzó un 10% de respuestas correctas creo que con suerte tuvo un 3% o un 1% ¿No? No puedo recordar casi nada Aquel grupo que hizo ¿Verdad? un active recall una sola vez tuvo casi un 30% de respuestas correctas ¿Ya? Muchísimo más significativo que este grupo ¿Verdad? Veamos estos dos ¿Ya? Aquel grupo que realizó la repetición masiva ¿Ok? Recordaron y recordaron y hicieron otra vez ¿Verdad? el repaso activo pero más veces todo en una sesión de estudio ¿No? Al mismo día ¿Cuánto fueron capaces de aumentar? Prácticamente nada Repetir muchas veces algo en el mismo momento es prácticamente igual al menos sobre en este estudio que verlo una sola vez Por otro lado aquel grupo que hizo la repetición espaciada en el tiempo dejó de cierta manera su cerebro descansar un poco para después volver a ver las cosas alcanzó casi un 80% de respuestas correctas Casi aprendieron el 80% de este vocabulario que era totalmente nuevo para ellos ¿Ya? Interesante De nuevo Agustín ¿Qué dice? Cada vez que los estudiantes ¿Verdad? tengan que aprender un nuevo conocimiento ellos deben probarse a sí mismos mientras están estudiando mientras están aprendiendo que sea una estrategia de estudio activa no solo un proceso de medir el rendimiento de cuánto aprendí ya que sea una estrategia de aprendizaje Hay que recordar la información de manera activa utilizando la memoria dejando de lado la información que ingresa por al menos por el estímulo visual de manera pasiva y por supuesto volver a ponerse a prueba en intervalos expandidos del tiempo ¿Ya? Lo último que vimos repetición espaciada y esto hace que el aprendizaje en la escuela de medicina sea más efectivo ¿Ya? El aprendizaje sea más efectivo Y él termina ¿Verdad? mencionando que estas estrategias de aprendizaje ayudan a los estudiantes a aprender más en el menor tiempo posible ¿Ya? Aprender más en poco tiempo considero que es un ofretón ¿Verdad? Muy bien Hasta acá entonces vamos a llegar con el apartado de teórico ¿Verdad? De ver artículos y ver cosas por el estilo ¿Ya? Entonces entre comillas ¿Verdad? De modo resumen repaso activo y repetición espaciada son las técnicas que al menos la evidencia recomienda que se tienen que empezar a utilizar ¿Ya? Pero ahora ¿Cómo las utilizo? ¿Cómo lo pongo en práctica? Ahora les voy a contar un poco mi experiencia al utilizar estas técnicas Acá ya no hay evidencia Acá es solamente la experiencia de una sola persona Así que están en total libertad de no hacer nada de lo que yo les digo por supuesto Pero acá es una forma una idea de cómo ustedes pueden partir si es que quieren ¿Cómo lo pongo en práctica ahora? ¿Ya? El repaso activo y la repetición espacial Ya va quedando poquito el último punto Durante el año 2020 que fue donde yo empecé a conocer esto me propuse a mí mismo cambiar mi estrategia de estudio y a lo largo de todo ese año pasé entre comillas por tres etapas ¿Ya? Y se las voy a mencionar a continuación En tercer lugar de mi top 3 ¿Verdad? La técnica clásica de estudio fue la primera que yo utilicé utilizando o sea utilizando utilicé ¿Verdad? Sumando mejor dicho tanto la repetición espaciada como el repaso activo ¿Y cómo lo hacía? Hacía apuntes porque yo toda la vida hice apuntes entonces no quería dejarlos y además iba estudiando de manera espaciada en el tiempo ¿Verdad? Intenté aplicar ambos conceptos Lo primero que hice fue trabajar en un cuaderno con el método de Cornell que de hecho tengo aquí un cuaderno se los podría mostrar no sé por ejemplo aquí cáncer de mama ¿Verdad? De cierta manera estructuré las cosas en un lado con preguntas y resúmenes y el otro lado con materia y notas de la clase pero la verdad es que la mayoría de las veces no terminaba de hacer apuntes durante la clase ¿Ya? Agradecido con nuestros queridos médicos que son excelentes docentes ¿Verdad? No de pausa ni nada XB También lo que hice la mayor parte del tiempo es estudiar después con grabaciones ¿Ya? Y ahí tenía que ir completando los apuntes y ustedes entenderán que volver a ver una clase ya les mencioné que uno se demora mucho más tiempo y una clase de una hora fácilmente yo me demoraba tres o cuatro horas en hacer mis apuntes porque iba pausando iba retrocediendo un montón de cuestiones ¿Ya? Después utilicé la técnica de Feynman para trabajar con el repaso activo ¿Y qué es la técnica de Feynman? Después de tú estudiar un tema lo que haces es explicarlo a ayuda a vos e intentas que sea de la manera más simplificada posible ¿Ya? Esto fue después de terminar mis apuntes inmediatamente después y según mi calendario de repetición ¿Ya? De nuevo yo cerraba el cuaderno y me ponía a explicar las cosas repaso activo y acá tenemos una hoja de cálculo ¿Verdad? de Google donde se habla o sea donde les muestro mi proceso de repetición espaciada de mi ramo de medicina interna 2 ¿Verdad? Bronco pulmonar y que ustedes pueden ver cómo fui de cierta manera repitiendo ciertas clases ¿Ya? No sé contaminación ambiental la vi el 11 después el 12 16 23 ojalá nunca lo hice pero bueno era una clase sencilla así que en realidad me la aprendí pero había otras clases como por ejemplo espirometría difusión de monóxido de carbono y otras cosas que las vi el 7 ¿Verdad? y después la volví a ver el 9 y sentí que lo hice súper mal ya por eso ya por eso ya por eso está en rojo después el 11 el 15 y así ¿Ya? en cada vez cada fecha que ustedes ven aquí yo hice un repaso activo con la técnica de statement empecé a explicar la clase y me demoraba aproximadamente entre 15 a 20 minutos repitiendo solamente una clase ya resumida por supuesto las clases eran de una hora ¿Pros y contras de esta estrategia? sin lugar a duda un pro es mantener tu propio material creado por ti y eso te ayuda de cierta manera a generar buenos esquemas mentales mientras vas trabajando ¿Ya? cuando yo hacía los repasos me acordaba muchas veces ay yo anoté esto en tal parte entonces me acordaba ¿No? por otro lado la técnica de Feynman es ideal para estudiar pero es más ideal todavía para educar para la gente que busca enseñar después las cosas porque esta técnica se centra en simplificar tus conocimientos y uno de los preceptos que se utiliza es como si se le pudieras explicar a un niño de 5 años o a tu abuelita ¿Ya? entonces es bueno para educar ¿Ya? el contra de esto es demasiado tiempo el que se invierte en esta técnica yo quedé muertísimo y a mitad de semestre no podía seguir mi propio ritmo porque si ustedes se imaginarán que esto es solamente broncopulmonar ¿Ya? pero después con el siguiente reparto que fue hemato-oncología clases gigantes que tenía que por supuesto ir haciendo apuntes tenía que hacer sus repasos activos correspondientes mientras tanto tenía que ir haciendo los repasos de esta otra cosa pero ya tuve la prueba entonces me daba lata gastar tres horas al día volviendo a ver clases que en realidad ya había pasado la prueba entonces no sentía que era realmente productivo y por lo mismo tenía una pésima organización de la repetición espaciada demasiado dependiente del usuario y por eso otra vez pueden ver un montón de espacio en blanco y cosas que dejé y nunca más volví a ver y si ustedes hoy día me preguntarán de bronco habría muchas cosas que probablemente no manejo tan bien como lo hacía en ese momento por ese motivo mi técnica clásica la pongo en el tercer lugar tanto mi repaso activo como mi repetición espaciada no fueron suficientemente eficientes en segundo lugar mi técnica all in one por así decirse todo en uno ¿ya? que yo considero que es como una mejora de la anterior Notion a Notion es algo que se ha empezado a comentar en nuestra universidad al menos se ha empezado a expandir en el último tiempo y acá les quería explicar un poco qué es lo que es para todas las personas que no lo conocen Notion es una herramienta para gestionar datos de manera resumida y un montón de datos de muchas formas de muchas maneras de muchas maneras y aquí les voy a mostrar un ejemplo acá tenemos una plantilla de Notion de Medicina Ufro que es un proyecto que está gestionando acá alumnos sobre todo de tercero o cuarto año hay muchos que se están metiendo de a poco con la intención de ir poniendo material en cada uno de estos apartados ¿ya? esta página de Notion es 100% hecha a mano prácticamente o hasta donde yo sepa ¿ya? todo es muy muy editable y es ideal para hacer apuntes como vamos a ver a continuación si yo por ejemplo entro a fisiología ¿ya? los chicos de tercero lo han rellenado bastante de información acá tengo distintos temas ¿ya? electrocardiografía cardiovascular metabolismo etcétera si yo abro por ejemplo acá parasitología tengo clases la lista de clases que nosotros vimos transcripciones de esas clases los videos se hicieron resúmenes y todo está aquí metido dentro ¿ya? es una excelente manera de organizar el material acá entré a enteroparasitosis y generalidades de estas enfermedades ¿ya? aquí tenemos una pequeña lista de las cositas que tienen dentro y si vamos para abajo tenemos el material ¿ya? el material se almacena en estas cositas que se llaman toggles y permite ocultar información y cuando yo le hago un clic se muestra ¿ya? síntomas de enteroparasitosis y aquí tenemos distintos tipos de síntomas que uno puede ir profundizando si avanza y avanza y avanza ¿ya? acá tenemos otra vez parasitología general y tenemos texto ¿verdad? apuntes muy ordenados y también tiene la gracia de que se puede compartir el material ¿verdad? material muchas veces elegible ya mi letra no es la mejor entonces por eso menciono eso yo intentaba compartir las cosas y no se entiende ni la mitad pero bueno esto sí ¿ya? y se puede también trabajar en tiempo real eso es importante no es tan tan real como como Google Docs de Drive pero aún así bastante bueno por otro lado estos chicos se han ido trabajando bastante en este concepto ¿ya? de preguntas para hacer un poco el practice testing ¿ya? por ejemplo según su topografía ¿podemos clasificar a los parásitos de qué manera? entonces nosotros nos enfrentamos a esta pregunta tenemos que responderla y después mostramos la respuesta ¿ya? la respuesta correcta ¿verdad? y ahí vemos si es que la achuntamos o no la achuntamos y en base a eso digo ok ¿tuvo una repetición correcta o no? y la puedo repetir después a continuación en el tiempo ¿ya? yo personalmente no utilizo tanto Notion para estudiar después voy a explicar por qué pero lo utilizo más como un diario prácticamente o como una agenda ¿ya? acá tengo un sistema de organización diario donde tengo una bandeja de entrada donde voy poniendo distintas tareas y esto después se van hacia distintas partes distintas subcarpetas y me dicen qué cosas tengo hoy qué cosas tengo mañana qué cosas aún no tienen fecha pero me gustaría hacer etcétera ¿no? aquí tengo un calendario con todas esas actividades y mi día a día relativamente más organizado ¿ya? entonces pros y contras de Notion es una aplicación es una aplicación muy sencilla de utilizar ¿ya? eh realmente uno se puede sentar prácticamente frente al computador y conociendo los aspectos más básicos se pueden desarrollar grandes bases de datos ¿ya? es muy intuitivo y eso es bastante bueno por supuesto los toggles son herramientas muy muy buenas para practicar el repaso activo ya que te ocultan información y tú la muestras cuando quieres ¿verdad? ese aspecto es muy bueno por otro lado tiene almacenaje en la nube ¿ya? lo que permite que tú puedas ingresar desde cualquier computador a trabajar con tu material ¿ya? y por eso también es útil en sistemas multiplataforma porque también funciona acá en el teléfono yo puedo ir leyendo mis apuntes acá sin ningún tipo de problema ¿ya? como dije fácilmente se puede compartir material hasta trabajar en tiempo real a mí personalmente me agrada que sea una estrategia o sea una herramienta donde puedo estudiar y organizarme al mismo tiempo a lo mejor hay personas que no le agrade eso pero bueno a mí me gusta ver por ejemplo tengo tal clase hoy día en mi agenda le hago un clic y tengo material al tiro para estudiar ¿ya? por otro lado algo que podría ser un contra en Notion es que para sacarle el mayor provecho hay que pagar ¿ya? es una plataforma de pago pero gracias al Ufromail o un correo institucional en realidad a lo mejor si hay personas acá de otras universidades pueden probar ¿ya? permite activar una cuenta proeducativa que es una cuenta profesional pero gratuita es casi como si ustedes estuvieran pagando cinco dólares al mes por Notion se ahorran ese dinero ¿verdad? entrando con su correo institucional así que los invito a probar si es que quieren obviamente los contras de Notion y por qué yo no lo he utilizado como una herramienta de estudio real es porque a mi parecer presenta el mismo problema de organización con la repetición espaciada ¿ya? yo puedo hacer tablas y puedo organizar qué clases voy a ver en qué momento pero es un poco lo mismo que Google Drive ¿ya? depende demasiado del usuario ¿hasta qué punto tengo que repasar? ¿qué tengo que repasar exactamente? ¿toda la clase o menos? esas son preguntas que Notion al menos a mí no me ha permitido responder ¿ya? por otro lado dependencia de internet dependencia de electricidad ¿verdad? Notion en el tú puedes trabajar de forma offline ¿verdad? sin internet pero no puedes acceder a tu material previo esto es algo que yo no sabía pero aquí un grande Mateo Casanueva me informó de eso entonces claro si no tengo internet no poder entrar a mi material es un gran contra ¿ya? y acá tengo algún otro que no conozca como les digo yo no utilizo esta estrategia activamente para estudiar entonces probablemente se me estén escapando cosas que otras personas pueden conocer más ¿ya? por ese motivo si bien es muy bueno para hacer repaso activo no es tan bueno para hacer repetición espaciada lo dejo aquí en mi segundo lugar ¿ya? y ahora la última y probablemente sea bastante tarde perdónenme si me he demorado mucho pero la última estrategia de estudio que yo utilizo ¿ya? the chosen one Anki ¿ya? aquí les voy a explicar un poco qué es esto y aquí de alguna manera Anki es lo que ustedes pueden ver acá son tarjetas de repaso obviamente en formato digital para aquel persona que no vio la cámara porque mi cámara no es muy buena es esto ¿ya? Anki son tarjetitas de repaso en formato digital acá ustedes pueden ver mi portada por así decirse en el día 30 de marzo y estos son mazos dentro de cada mazo yo tengo mis tarjetas de repaso ¿ya? tengo mi mazo de medicina ufro distintas cosas cirugía dermatoneuro etcétera etcétera y voy a explicar un poco más adelante pero Anki tiene un sistema de repetición espaciado integrado ¿ya? funciona en base a eso y eso permite que todo sea automático acá entré por ejemplo al mazo de dermatología no es una materia que en realidad a mí me emociona mucho pero en ese momento cuando lo estaba estudiando ya sabía dominar mejor Anki entonces la ordené mejor ¿ya? y en dermatología nosotros si no mal recuerdo vimos como 15 o 16 clases ya en el semestre y en vez de tener 15 o 16 apuntes en mi cuaderno 15 o 16 transcripciones en una carpeta tengo 734 mini tarjetitas de dermatología ustedes pueden pensar que es una locura es demasiada cuestión pero la aplicación considera que yo ya tengo dominada 724 ¿ya? al menos a priori ¿verdad? y esta aplicación me la va mostrando cuando corresponda según su algoritmo de repetición espaciada el día 30 de marzo yo tenía que solamente ver 18 tarjetas de dermatología ¿ya? Anki me decía consideramos que ya ha pasado suficiente tiempo así que vuelve a ver esto hoy 18 tarjetas únicamente y 4 tarjetas que yo estaba en un proceso de reaprendizaje o aprendizaje porque por ejemplo me equivoqué ¿ya? al responderla y eso lo vamos a ver a continuación si yo ingreso a mi mazo de dermatología me enfrento con esto ¿ya? una pregunta sencilla ¿cómo es clínicamente la keratosis actínica? y aquí dice nombra 4 cosas esta es una pregunta que hice yo y me estoy enfrentando aquí a un ejercicio de repaso activo ¿ya? yo no tengo material y tengo que recordar qué es la keratosis actínica entonces aquí pienso a ver la keratosis actínica era una lesión precancerosa ¿verdad? que era característicamente un poquito rojita ¿verdad? era eritematosa descamativa aspera al tacto y actualmente está ubicada en zonas expuestas a la luz solar ¿no? yo muestro la respuesta y dice lesión eritematosa descamativa aspera al tacto en zonas fotoexpuestas y le puse una fotito para que lo recordara mejor ¿ya? y aquí abajo ustedes pueden ver las teclas esta es una tarjeta que yo ya he visto múltiples veces por eso me la sé y si es que yo la presiono bien significa que la volvería a ver en 6.2 meses o sea en todo ese tiempo Anki dice tú deberías dominar esta tarjeta y si ese tiempo pasa y yo me enfrento a ella debería ser capaz de recordar esta información ¿ya? si yo me equivocara por supuesto tendría que ponerle otra vez y la veo en 15 minutos y después mañana y después comienza otra vez un proceso de aprendizaje ¿ya? si considero que es muy difícil 2.9 meses y es muy fácil 8 meses siguiente pregunta siguiente ejemplo dentro de los carcinomas vasocelulares ¿cuál es el tipo más frecuente? de los vasocelulares es el subtipo nodular ¿ya? en los melanomas era el tipo extensión superficial vasocelulares tipo nodular y aquí tengo de nuevo una foto de una lesión ya cancerosa y además tengo un hipervínculo hacia UpToIt una plataforma que a lo mejor muchos de ustedes conocen los que están al menos en cursos más grandes y que es de información sumamente confiable y yo puedo hacerle clic y me va a mandar directamente para allá esta es una tarjeta que la he visto menos veces entonces si presiono bien me la va a mostrar en un plazo de dos meses ¿ya? o 28 días y etcétera acá estamos en mi buscador de Yankee por así decirse y si yo ingreso a mi catálogo de dermatología acá están todas las clases que yo que nosotros vimos como curso pero cada una de estas clases está subdividida en pequeños fragmentitos ¿y por qué esto es bueno? esto favorece mucho el repaso activo de las cosas ya que no tengo que gastarme 20 minutos o media hora estudiando una clase entera sino que cada tarjetita cada pedazo de información va a su propio ritmo ¿ya? puede que yo me sepa muy bien la clínica de infarto por ejemplo pero manejar el tratamiento no me lo sé tanto entonces los tratamientos los veo mucho más frecuentemente mientras que la clínica la mando a hacer futuro ¿ya? por eso es que Anki al menos a mí personalmente me gusta mucho acá tengo otro tipo de preguntas más como anatomía para las personas de cursos más inferiores lo que hacen es ponerle una foto y se le pueden ir agregando estos cositos que van tapando cierta información acá estoy preguntando por esta ¿ya? este cosito de aquí es el ligamento cricotiroidio ligamento cricotiroidio ¿ya? otra vez repaso activo acá se le ha realizado una tensión de gram de líquido cefalorrequidio a un paciente que tiene meningitis luego de hacer una punción lumbar ¿ya? en resumidas cuentas para a lo mejor la gente que no ha entendido estos conceptos se está intentando ver qué bicho tiene este sujeto metido en la cabeza ¿ya? entonces se me se me entrega un informe clínico ¿verdad? y se me dice la morfología de de lo que vio ¿verdad? el estudio histológico es una cocasia de tipo gram negativa entonces ¿cuál es el microgram más probable? ahí está la pregunta ¿ya? entonces aquí es cuando probablemente sea Neisseria meningitivis Neisseria meningitivis y aquí es cuando todo empezamos a correr porque hay que darle antiliéticos por posible contacto y múltiples de cera ¿verdad? entonces ¿ya? pros y contras de Anki yo considero que Anki es una herramienta excelente para desarrollar el repaso activo como ya les dije el ir fraccionando la información permite que sea mucho más digerible no abarco toda una clase sino que voy con cada partecita a su propio ritmo es lo mejor que yo he encontrado para gestionar la repetición espaciada ya que es automático el algoritmo de Anki se puede cambiar de forma manual pero no lo recomiendo hacer porque literalmente puede quedarla embarrada ¿ya? entonces si lo quieren hacer si quieren entrar a este mundillo de Anki tengan cuidado para tocar el algoritmo ¿ya? Anki tiene un almacenaje en la nube Anki Web pero también cuenta con respaldos locales o sea que se va guardando todo tu proceso en tu disco duro del computador eso significa que puedo trabajar offline sin ningún problema aunque no es recomendable porque por supuesto si se me llega a destruir mi disco duro pierdo todo ¿ya? por eso es muy positivo que tenga estos dos tipos de respaldo si por cualquier motivo el día de mañana el internet deja de existir bueno tengo mi respaldo locales si por cualquier motivo mucho más probable mi disco duro deja de existir tengo la nube y eso también me permite trabajar multiplataforma existe Anki Droid y si bien yo estudio principalmente en mi computador puedo cuando yo quiera estudiar acá con mi celular también lo tengo acá ya yo soy Android si hay gente que utiliza iPhones bueno también tienen Anki para iPhone creo que es de pago eso sí hay que pagar un poquito todo más caro en Apple pero bueno también se pueden compartir mazos ¿ya? esto es algo muy muy útil o sea que cuando yo tengo cierto tipo de mazos ¿verdad? yo se lo puedo mandar a cualquier persona literalmente por WhatsApp y también se pueden descargar mazos desde la web la comunidad de Anki es muy grande y comparte muchas muchas cosas hay mazos de geografía de no sé economía de idiomas es muy utilizado Anki para aprender idiomas conozco mucha gente que está aprendiendo japonés inglés francés portugués un montón de cosas ¿ya? y por otro lado esto que parece un meme ¿no? la comunidad médica domina el mundo de Anki es así porque en Estados Unidos y en Intra Terra se utiliza mucho y los estudiantes lo usan para para estudiar tanto para su práctica clínica como para preparar pruebas estandarizadas ¿ya? como el USMLE y otras cosas que no conozco muy bien y que tampoco me interesan en Estados Unidos ¿ya? pros pero los contras ya he hablado muchas maravillas de Anki pero no puedo irme acá sin mencionar los contras que son varios ¿ya? primero no es una herramienta amigable para seres nuevos ¿ya? no es una herramienta intuitiva y por eso yo sé que no es algo que la mayoría de las personas por ejemplo que están en esta charla van a ver ¿ya? o van a querer usar ¿ya? requiere una gran curva de aprendizaje y si bien ustedes pueden trabajar eficientemente con Anki o al menos de buena forma ¿verdad? desde que lo descargan creando sus propias tarjetas y haciéndose sus preguntas requiere meses de trabajo continuo para saber cómo funciona bien el programa a su máxima capacidad y sobre todo lo que es más importante cómo redactar buenas tarjetas yo el día de hoy puedo repasar cosas que de las primeras tarjetas que hice y me arrabia porque tienen muchísima información están con muchos errores entonces requiere tiempo requiere práctica ¿ya? uso de complementos aquí lo marqué como un color distinto debido a que para mí es un pro pero yo sé que para mucha gente puede ser un contra ¿ya? y me explico Anki utiliza o sea es en realidad una aplicación que se conoce como open source ¿ya? o de código abierto que permite que cualquier persona que tenga cierto conocimiento en programación pueda agregarle mejoras al programa ¿ya? ¿cuál es el problema de eso? que cada vez que alguien comparte una mejora que pueden ser muy muy buenas cada usuario de Anki si es que quiere tendría que buscarla descargarlo instalarlo probarlo configurarlo y yo sé que eso no es algo que toda la mayoría vaya a hacer ¿ya? estos son los complementos que yo tengo actualmente instalados en Anki y estas cosas me facilitan la vida un montón pero son muchos y todo lo he descargado manualmente a lo largo de meses eso sí entonces yo sé que muchas de las personas que están viendo esta presentación quizás esto no les guste o no lo quieran hacer ¿ya? por otro lado Anki requiere un compromiso ¿ya? y es que los repasos que te dice tienes que hacerlos todos los días para que el algoritmo de repetición espaciada funcione bien ¿ya? antes las otras herramientas no funcionaban bien porque nosotros no lo organizábamos tanto ahora tenemos otra herramienta que te hace la pega más fácil bueno tienes que verlo todos los días a cada bueno no a cada rato sino siempre al menos una vez al día ¿verdad? toda tu tarjeta de repas y aquí les quiero mostrar un fallo que yo tuve a lo largo del 2020 para aquellos que fueron más perspicaces se dieron cuenta que en mi primera estrategia de estudio que mostré había una columna que decía que había hecho Anki's ¿ya? había hecho tarjetitas y estas fueron las que fui estudiando ¿ya? que tienen menos color porque eran pocas y si se fijan hay ciertos huecos en mi calendario ¿ya? hasta un punto a mitad de semestre donde literalmente ya no vi más no vi más Anki y ahí cometí un error ¿ya? porque decidí por la otra estrategia de estudio que yo sabía que en realidad era menos eficiente menos efectiva entonces acá hay un gran hueco donde no utilice Anki ¿ya? y cada vez que yo entraba me desanimaba porque veía 100 200 300 tarjetas que tenía que repasar porque se iban acumulando día tras día día tras día yo no las veía entonces claro si se me van acumulando las tarjetas obviamente se hace mucho más tedioso pero llegado octubre cuando conversamos con traumatología un ramo que a mí la verdad no me interesaba para nada me dije a mí mismo que tenía que cambiar mi estrategia de estudio porque la que estaba usando no me servía y de las cosas que me acordaba eran literalmente porque las había visto en Anki ¿ya? entonces mi decisión personal fue dejar de lado mis cuadernos dejar de lado mis apuntes y solamente dedicarme a estudiar con esto y desde ese día no he parado ¿ya? y he cumplido sagradamente mi compromiso de ver todos los días incluso en vacaciones mi repasito de Anki si ustedes se pueden ver hay 60 el día de hoy había 10 que tenía 100 otros menos 30 ¿ya? y no ocupa tanto tiempo en realidad pero si requiere un compromiso y ahora después de esto vale la pena finalmente Anki ¿cuál es mi recomendación? como ya dije es una aplicación que no todo el mundo le va a gustar pero yo los animo a probarlo y animo a meterse un poco más en este mundo más computín entre comillas por lo siguiente acá tenemos el algoritmo o perdón la estadística de Anki y aquí yo seleccioné los últimos 3 meses en todo mi mazo de medicina que tengo y los 3 meses porque bueno fueron el tiempo donde yo le di de forma constante ¿ya? y si ustedes se fijan acá estas son las tarjetas que tienen un intervalo mayor casi de un mes o sea que yo veo la tarjeta cada mes y después no la vuelvo a ver por esos 30 días restantes y si se fijan tuve un 90% de respuestas correctas ¿ya? vi 1460 tarjetas durante 3 meses y tuve 1315 respuestas correctas algunas eran más difíciles otras fueron más fáciles pero al fin de cuentas mi porcentaje de respuestas correctas o de que mi memoria era capaz de recordarlas fue de un 90% y para mí eso es significativo por ese motivo como principal herramienta que me permite a mí de nuevo a mí ya me permite utilizar el repaso activo y la repetición espacial Anki los invito ahora a ustedes a probar a desarrollar herramientas nuevas y adentrarse un poco ¿ya? salir de su zona de confort y probar cosas si ustedes consideran que su método de estudio no es totalmente eficiente a raíz de eso y ya para terminar Anki al menos en mi experiencia aún no lo llevo al mundo práctico ¿ya? como yo les mencioné esto lo aprendí el año pasado y en ese tiempo ya vivíamos en un contexto de pandemia por tanto a mí me ha servido para estudiar y para rendir evaluaciones muchísimo pero no sé qué tanto me va a servir en el ámbito clínico ¿ya? yo le tengo buenas expectativas a esto porque me permite recordar muchas cosas ¿ya? tener una buena base de conocimiento teórico metido aquí entonces llevarlo a la práctica me va a ser más sencillo y por otro lado yo sé de muchas otras personas que utilizan esta herramienta en el ámbito clínico ¿verdad? y han tenido buenos resultados entonces por eso considero que o al menos lo miro con buenos ojos ¿ya? pero más importante que te vaya bien en las pruebas o en el internado ¿verdad? es que la herramienta de estudio que tú utilices cualquiera sea esta te permita ¿verdad? ayudar en un futuro a tus pacientes que muchas veces van a llegar afligidos y tú tienes que darles un apoyo ¿verdad? intentar dentro de lo posible curar cualquier aflicción que tengan pero muchas veces no se va a poder idealmente calmar el dolor ¿verdad? y ser como ya había mencionado un apoyo y siento que eso lo voy a lograr con una buena estrategia de estudio que me permita mantener mis conocimientos para no llegar a un eventual día futuro a titubear ya a la hora de enfrentarme a mis pacientes eso sería todo muchísimas gracias perdón si me demoré demasiado a todas las personas que están acá a las 151 que están aquí muchísimas gracias también por supuesto a la Academia Científica de Estudiantes de Medicina por haberme dado este espacio para compartir lo que quería contarles el día de hoy acá a continuación están las referencias de toda mi presentación y además dejé acá una lista de consejos si cualquier persona de aquí quiere usar Anki como ya había mencionado Anki no es una herramienta fácil así que junté algunos tips y cositas para cualquier persona que quiera compartir le pueden sacar un pantallazo ya sea con el computador o con el teléfono después puedo también compartirle el link por el chat por último y eso sería entonces muchísimas gracias una vez más y le dejo el espacio a mi jefazo Ernesto por si quiere comentar cualquier cosa super bien Diego estuvo super buena la presentación ahí la gente está comentando que estuvo super buena estuvo super entrete igual fue super amena así que muchas gracias a ti por esto porque es una cosa super interesante la carrera bueno Diego no ha convencido a muchas personas de comenzar a utilizar Anki bueno porque uno sabe que Diego es bastante mateo y bueno él ahí revela sus secretos y y bueno Diego te quería contar que hay bueno mucha gente diciendo muchas gracias por la presentación que estuvo muy buena no sé si estás viendo el chat sí ahora voy a abrir el chat ya de verdad espero que les haya servido de todo corazón y hay hartas preguntas hartas preguntas no sé si puedes entrar al link las voy a compartir ah no las voy a compartir es que hay muchas preguntas hay hartas preguntas que se tocaron igual en la presentación y otras quizás excavan un poquito de ella pero si las quieren contestar como les dije no soy un experto en el tema pero dentro de lo posible intentar contestar lo que ustedes pidieron antes de contestar las preguntas de Menti nosotros juntamos hartas preguntas que se repitieron y sobre hartos ramos en específico si quieres te envío un mensaje por Zoom con esos ramos en específico y cosas sobre Anki que hubieron muchas preguntas bueno no hay problema espero no haberme demorado tanto no todo súper bien menos de lo que me habías dicho incluso ¿será? sí es súper bien ya a ver aquí tengo algunas preguntas acerca temas como tips generales para fisiología anatomía bio 1 no sé muy bien en qué conceptos será bio 1 al menos nosotros acá en la UFRO conocemos como bioestructura a ver tips generales de eso en fisiología como a ver ¿qué podría mencionar la fisiología? en realidad yo estudié mucho fisiología de distintos libros ya el Gaten era uno de los fundamentales a mi parecer el Berne and Levy también y eso al menos fueron mis favoritos para dominar un poco el concepto de fisiología y por supuesto también las clases ¿ya? tips generales de anatomía estudiar poco de Atlas y más de textos de lectura ¿ya? el Atlas más famoso para estudiar al menos como nosotros lo conocemos es el NETER y muchas veces nuestros docentes nos decían eso es solamente para mostrarte y reconocer ¿ya? lo que tú tienes que hacer es intentar leer cosas que te expliquen y que te ubiquen anatómicamente todas las estructuras ¿ya? yo la verdad seguí poco ese consejo así que por eso no me gustaba mucho NETER pero bueno con respecto a psiquiatría y pediatría la verdad ahí no podría mencionarles mucho porque aún no hemos tenido ese ramo lo voy a tener ahora en quinto lo he dicho que comenzamos esta semana en pediatría pero no sabría mucho más qué decirles ¿ya? acá a ver pregunta de la pantalla ¿es una buena opción hacer tipeo de las clases? yo considero que sí yo al menos hice por mucho tiempo tipeos y hoy en día me gustaría seguir haciendo tipeo de las clases por un lado porque me permite no quedarme dormido en ellas y siento que hacer pequeños resúmenes al menos lo que yo hago o me gustaría empezar a hacer desde ahora es de esos mismos tipeos ir sacando distintas preguntas para poder después implementarlas en mi estrategia que es Anki ¿ya? aquí dentro otra pregunta que tenía en el chat ¿cuál es el proceso personal que llevas para producir tu material en Anki? apuntes directos desde las clases revisas clases etcétera ¿ya? muy buena pregunta lo que yo hice lo que yo hice en la mayor parte del tiempo es utilizar como material las clases mientras muchas veces lo que decía era volver a ver clases grabadas y en base a eso iba desarrollando mis preguntas ¿ya? por otro lado también up to date es muy muy positivo muy muy bueno a mí me encanta utilizar up to date el Empendium también el Empendium digital y bueno aquí como también amante de los libros tengo mi Empendium chiquito y eso principalmente ¿ya? clases ya sea grabadas o transcripciones también que son muy buenas y y eso ¿ya? siguiente a ver alguien de quinto año ¿tú crees que sea capaz de reestudiar toda medicina interna con repetición espaciada? porque por lo general uno estudia todo eso con repetición espacida asusta empezar de nuevo sí es es muy o sea a mí personalmente me asusta mucho porque al igual que la persona que hizo esta pregunta yo estudié casi toda medicina interna con con repetición pasiva al menos mi medicina interna uno y la respuesta es sí es capaz de reestudiarse totalmente hay que buscar un buen material ¿ya? si que la persona que hizo esa pregunta se anima a utilizar Anki por ejemplo se puede descargar mazos compartidos o puede empezar a trabajar con un grupo de amigos para intentar desarrollar otra vez preguntas del tema o lo otro estamos intentando hacer al menos acá en la UFRO con la idea de Diego Vallejos y Mateo Casanova es que la gente que esté en ese ramo que lo esté cursando haga las preguntas correspondientes y después las comparta o al menos eso esperamos ¿ya? a continuación otra pregunta acá del chat para que no se pierda ¿cómo lograste personalizar tu Anki? ¿cómo lo mostraste? lo personalicé no sé no sé si la pregunta se refiere como visualmente con un complemento que se llama Custom Background si no me equivoco y ahí lo dejo más bonito ¿ya? si se refieren a todos los otros complementos que yo fui utilizando o que yo fui agregando con el paso del tiempo principalmente basado en videos tutoriales de YouTube ¿ya? aquellas personas que les alcanzaron a sacar pantallazo al código QR van a tener acceso a los videos tutoriales que yo vi sobre todo los de Dani Medina si no me equivoco tiene una lista de Anki para principiantes y una lista de Anki para gente que ya tiene como entre comillas un nivel intermedio y son muy muy buenos ahí saqué la mayoría de los complementos que tengo ¿ya? y ahí también puse otras fuentes para aprender estudiar haciendo resúmenes ¿se considera estudio pasivo? depende 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 si el estudio o sea si el resumen lo haces con un texto al lado o el resumen lo haces solamente en base al recuerdo ¿ya? de lo que tuviste de una clase ¿ya? así que depende un poco en ese sentido ¿ya? a ver al testernos activamente recomiendas preguntas abiertas o más cerradas y precisas deben ser lo más precisas posibles ¿ya? esa es la recomendación general las preguntas de repaso activo deben ser muy muy puntuales porque eso facilita que la información se quede mejor ya unas preguntas demasiado abiertas van a hacer que hayan confusiones a lo largo del tiempo ¿ya? así que eso es muy importante aquí otra pregunta de acá que tengo en el chat ¿con cuánta frecuencia produces y revisas tu material de Anki? lo reviso a diario y lo produzco en base a lo que vaya estudiando ¿ya? en vacaciones por ejemplo no produce casi nada pero en tiempo de clases claro ¿cómo equilibrar el tema de la concentración con la repetición espaciada? buena pregunta ¿ya? la repetición espaciada como ya he mencionado tiene que intentar intentar hacerse con pequeños o sea con material chiquitito ¿ya? mi estrategia de estudio que utilicé al principio tenía que ver por ejemplo una clase entera la clase de tuberculosis que vimos nosotros que era una clase gigante horrible y al intentar hacer mi repaso activo en ese momento y posteriormente también mi repetición espacial me demoraba prácticamente media hora intentando recitar casi toda la clase ¿ya? era horrible y perdía muchas veces la concentración y y no servía ¿ya? en cambio todas las clases más densas que he visto ahora al ir fraccionándolas en pequeños pedacitos gracias a Anki podía espaciarlas y la concentración no se pierde tan fácilmente porque es un proceso entre comillas más divertido ¿no? porque como te van saliendo preguntas y tú tienes que trabajar y intentar recordarlas te fijas más ¿ya? no es tan pasivo para la redundancia como lo es la relectura ¿ya? ¿podrías compartir los addons en Anki que utilizas? claro no tengo ningún problema si quieres ahí mismo en el link que les compartí voy a agregar una fotito de los addons ¿ya? ¿demanda mucho tiempo hacer las tarjetas? esa es una muy buena pregunta ¿ya? el hacer tarjetas de Anki suele ser lo que más tiempo demanda ¿ya? pero y esto igual es otro tema importante a medida que ustedes se vayan adentrando por así decirse en lo que es la aplicación cada vez el tiempo se hace menor y mientras vayan agregando más complementos también el tiempo se hace menor requiere práctica ¿ya? unos cuantos meses de trabajo entre comillas y las tarjetas se pueden hacer muchísimo más rápido ¿ya? ¿cuál es la manera ideal de generar material de evaluación? buena pregunta ¿ya? una de las materias de poder generarlo rápida fácil es trabajando con evaluaciones de años anteriores muchas veces esas se comparten y son bastante buenas y te sirven como una base ¿ya? por otro lado lo que yo hago para generar mi propio material viendo clases es siempre intentar preguntarme las cosas que muestran en la pantalla ¿ya? y hacer preguntas que yo considero que me las podrían llegar a hacer ya sea en el internado o en la práctica clínica es un trabajo mucho de imaginativo ¿ya? hacer tarjetas de repaso en físico ¿será igual de efectivo que hacerla en esa plataforma digital? yo creo que si eres lo suficientemente organizado u organizada sí pero ten en mente y eso es un detalle importante en Anki creo que no se lo mostré pero hoy en día yo tengo como 2700 tarjetas ¿ya? de todo lo que vi el semestre pasado y sé de gente sobre todo estadounidenses que tienen más de 40.000 tarjetas ¿ya? entonces en físico por supuesto no hay mucho espacio ¿ya? Diego ¿trabajar con tu masa de Anki? no no mentira se lo voy a compartir ¿ya? va a estar al menos para la gente de la UFRO ojalá espero compartirlo y ordenarlo sobre todo porque me falta ordenar algunas cosas pero de las cosas que tengan me gustaría ir dejándolas ahí en ese mismo noche que les conté ¿ya? a ver siguiente pregunta el examen de Gine es oral consiste en sacar dos tarjetas con un tema cada una tú eliges un tema y tienes que describirlo lo mejor que puedas enfocando en la clínica pero oralmente me imagino ¿estudiarías con Anki esto? sí sin lugar a dudas ya me enfrentaría a le preguntaría por ejemplo a compañeros de años anteriores cómo fueron las preguntas que ellos se vieron enfrentados y muchas veces son no sé explica la clínica de tal enfermedad o cómo se trata manejo general cosas así y eso se puede estudiar perfectamente con estas técnicas ¿cómo te organizas para poder hacer tus tarjetas? ¿ves las clases de nuevo y vas formando las preguntas? ¿o cómo? el año pasado lo que hacía era ir viendo las clases entre comillas de nuevo ¿ya? en realidad lo que hacía era literalmente no ver las clases no asistía sobre todo en el último tiempo no asistía a las clases y en las mañanas las clases que yo veía eran regrabadas entonces ahí podía ir pausando y desarrollar mis tarjetas ¿ya? pero claro ocupaba mucho más tiempo hoy en día lo que quiero probar y ojalá se pueda no sé es en las clases que se hayan presenciales con un mismo cuaderno aquí puedo ir haciendo pequeños tips o pequeñas cosas que me gustaría a mí preguntar espero que no me demanden mucho tiempo eso tengo que ponerlo en práctica aquí sirve ¿para cuánto tiempo antes de una prueba? muy buena pregunta no es a ver se puede tomar desde dos perspectivas la respuesta si es que tú logras hacer suficiente material ¿ya? hay formas de armar todo un mazo de Anki y repasarlo todo el día antes de la prueba es muy muy efectivo pero si estás muy encima de la prueba y empiezas a generar material desde ahí no no sirve tanto a mí me pasó en algunas pruebas y la verdad en ese momento hubiera considerado más práctico volver a verme las clases por ejemplo para sacar una mejor nota pero pero y es igual importante siempre prioricé Anki por el hecho de que aunque tal vez no me vaya tan bien en esa prueba el material va a quedar ahí y significa que lo voy a ver con el tiempo ¿ya? en ese caso al menos a mí personalmente prioricé una retención a largo plazo más que mi nota ¿ya? eso sería aquí a ver tengo otra pregunta ¿con cuánto tiempo con cuánto tiempo de preparación usando Anki crees que el desempeño sea mejor? interesante pregunta yo creo que es un proceso de crecimiento constante ¿ya? como les mencioné en la presentación uno desde ya el día uno puede empezar a generar tarjetas claramente no va a ser tan efectivo pero al menos a mí me tomó un tiempo aproximadamente como de cuatro meses como dominarlo bien 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 ¿ya? en general eso suele mencionar la gente al menos de las personas que yo he seguido en redes sociales y ellos han dicho después de tanto tiempo aprendí a dominar por ejemplo el algoritmo de Anki a redactar mejor ¿ya? hay un doctor por ejemplo en Estados Unidos no recuerdo el nombre que empezó a usar Anki en quinto y lo usaba constantemente en el internado y él recién y él recién logró dominarlo bien 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 cuando salió de la carrera ¿ya? y lo utiliza hoy en día en una especialidad tan tan competitiva como en cirugía plástica así que hay un buen ejemplo ¿de qué forma recomienda realizar las tarjetas? ¿ya? las tarjetas como ya había mencionado antes deben ser lo más sencilla y directas posibles ¿ya? no utilizar listas las listas en estas tarjetas son lo peor ¿ya? si quieren les puedo compartir un material que estuve leyendo hace un tiempo acerca de cómo crear material para que redundancia creo que dije material dos veces cómo crear contenido ¿verdad? basado en repetición espacial para que sea efectivo también lo voy a dejar metido en el link creo que lo voy a dejar anotado acá para que no se olvide consejos de cómo empezar a armar tus tarjetas porfa tómense el tiempo que sea necesario para que bien no le pongan tantos colores no subrayen tanto al menos yo hacía eso y la verdad es más una pérdida de tiempo en realidad y que de nuevo las preguntas sean lo más sencillas posibles eso considero que es muy muy importante ¿cómo cambiar la estrategia de estudio después de haber usado los resúmenes mucho tiempo? ya estoy acostumbrada y siento que me costaba cambiar de estrategia uff a mí personalmente me costó la verdad pero fue lanzarse a la piscina lo que yo hice como a la persona que preguntó esto lo primero que yo intenté realizar era juntar ambas técnicas estudiaba con apuntes mientras hacía tarjetitas de enki no fue lo mejor para mi salud mental pero al menos me sirvió para aprender durante el camino a lo mejor tú puedes partir de esa manera similar yo por ejemplo cuando me enfrenté a mi primera evaluación donde solamente estudié con anki tenía miedo tenía miedo de que me fuera mal porque no tenía material o sea tenía mi material todo estaba en esa plataforma estaba fragmentado no podía ir a un cuaderno tal clase pero sin lugar a duda pude responder casi toda la prueba solamente con esto y eso me encantó sentí que fue efectivo ¿anki está en español? sí sí la plataforma que yo tengo está en español de todas maneras el inglés de anki no es complicado así que la mayoría de la información que uno saca de internet eso sí está en inglés porque la mayoría viene de países angloparlantes ¿no? ¿recomiendo los resúmenes? me demoro demasiado por ejemplo para ramos como fisio pato bueno los resúmenes según la evidencia han demostrado ser técnicas no muy buenas precisamente por lo mismo yo también me demoraba demasiado demasiado tiempo haciendo resúmenes así que en base a eso dije hacerlos ¿ya? actualmente considero que hay muchísimo material de medicina esparcido por todo el mundo es más fácil recopilarlo que hacerlo te demora menos tiempo y yo prefiero crear en este caso material basado en repaso activo y repetición como son mis tarjetillas ¿las tarjetas no son las preguntas? ¿no son resúmenes? ah muy buena pregunta las tarjetas en sí se centran en ser preguntas pero debajo aquí sabes eso no lo mostré pero debajo uno puede generar espacios para dejar resúmenes y yo tengo un montón en ese espacio donde donde yo mostré algunas fotos algunas imágenes ahí se puede poner texto y muchas de las cosas que yo me las pregunto abajo las intento resumir o explicar a mi manera y muchas veces cuando me he equivocado después presiono la respuesta y es como ah verdad esto era así claro ahora recordé el proceso mental que hice ¿no? así que sí se pueden poner resúmenes pero claro no son tan extensos ¿recomiendo usar Notion y Anki o solo Anki? actualmente yo utilizo las dos herramientas Anki para estudiar Notion para organizarme conozco gente que utiliza Notion para estudiar y Anki también para estudiar y por cierto hay una plataforma muy buena que se llama Notion2Anki. no me acuerdo cuánto la pueden buscar por Google y permite traspasar preguntas desde Notion y transformarlas automáticamente en mazos de Anki entonces se puede complementar perfectamente ¿no? para mí considero que es mejor Anki pero como digo hay que empezar a probar ¿no? transcribir clases funciona pero no volver a leerlas personalmente a mí transcribir no me servía pero yo sé que a mucha gente que sí le sirve y que se les queda lo que van transcribiendo la verdad yo en mi proceso de transcribir lo que me preocupaba era más que de entender o que las cuestiones se me quedaran fijas era que la transcripción quedara como bonita ordenada entonces depende mucho de las personas ¿hay algún complemento de Anki aparte de Image Occlusion que recomiendes para estudiar anatomía u otras temáticas de la carrera? hay un complemento que si bien no lo he utilizado tanto porque salió hace poco y creo que se ha ido desarrollando es uno que se llama PDF a ver en un segundo lo voy a buscar a ver si lo encuentro por aquí acá está déjenme volver a la llamada voy a compartir pantalla ah no voy a compartir pantalla bueno no importa me pondré el link ah bueno ahora sí puedo compartir pantalla acá estoy en la página de AnkiWeb y este me llama muchísimo la atención ¿ya? porque es un un complemento que te permite tener un PDF literalmente al lado y en base a él ir haciendo preguntas ¿ya? está como pueden ver aquí un poco la descripción del complemento no sé si hay alguna imagen ¿ya? acá está este es la herramienta de crear contenido en Anki está en japonés por cierto pero a ver si hay alguna imagen más clarita acá ¿ya? esto aquí esta persona tiene un PDF acá al lado y puede ir leyéndolo y a veces por ejemplo selecciona esta palabra ¿ya? y genera una carta automáticamente y aquí se van agregando los campos y después se puede asociar enseguida ¿ya? esta es una herramienta bastante interesante pero yo no la he puesto tanto en práctica porque cuando la conocí venía con algunos problemas ¿ya? como ya les mencioné esto es todo muchísimo muchísimo contenido creado por personas independientes entonces requieren actualizaciones a veces se buguean entonces no es tan tan sencillo pero esto es prometedor me gustaría probarlo en algún punto ¿ya? ahora sí deje de transmitir no sé si hay más preguntas o lo dejamos hasta aquí parece que ya no hay no hay más preguntas de hilo así que agradecerte de verdad muchas gracias bueno se notó bastante que lograste la presentación salió super y nada esto te sirve para un año de la carrera y después para cuando estudie no sé y para cualquier otra cosa que estudie no solamente medicina como tú dijiste muchas gracias no sé si alguien más quiera darle algún comentario o tú mismo veo aquí muchas felicitaciones de parte del chat de verdad me alegro que les haya gustado que les haya servido y como les mencioné o les mencionaba en realidad en la en la descripción de la publicación que hicimos por Instagram esta era una invitación a cuestionarse un poco las propias estrategias de estudio y con ánimo de seguir perfeccionándose ya así que a toda la gente que mencionó que a lo mejor les da un poco de miedo cambiar su estrategia de estudio láncense a la piscina la universidad es para eso para probar cosas nuevas y puede que les cambie la vida a mí personalmente me ha servido muchísimo y lo seguiré usando de aquí hasta que me muera probablemente eso sería más que nada súper muchas gracias así que ahora quedan en libertad de acción entonces nada personas muchas gracias muchas gracias